Es un proyecto muy esperado por el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales porque es un aula de simulación de procesos orales y bueno, eso es algo que marca el derecho procesal en la provincia de Córdoba. Así que nuestros alumnos van a poder hacer sus prácticas profesionales aquí en este espacio físico. ¿Cómo fue el camino transitado hasta llegar a esta inauguración? Bueno, la verdad que esto ha llevado un tiempo muy largo es un proyecto que proviene de la Secretaría de Políticas Universitarias en el cual trabajamos todo el año pasado. Tuvimos que obtener la sesión del aula en primer lugar y luego equiparla. La facultad se encargó de todo lo que hace al mobiliario y a la tecnología que tiene que tener el aula para poder simular audiencias. ¿A partir de cuándo podrían los estudiantes empezar a utilizar esta sala? A partir del día de hoy queda a disposición del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y de allí lo vamos a ir distribuyendo en las distintas actividades, no solo de oralidad, porque también está previsto en la sala de testigo para otro tipo de actividades, reuniones de investigación, de equipos de cátedra y todo aquello que necesite la carrera de abogacía y también el resto del departamento porque pertenece ya a partir de hoy al Departamento de Ciencias Jurídicas. Absolutamente contentos, fundamentalmente por el estudiantado de la carrera de abogacía. Como bien decís, este es un proyecto que se inició allí sobre fines del año 2022, cuando llegaron los recursos para adquirir mobiliario y equipamiento para esta sala. Después tuvimos que trabajar desde la gestión, todo lo que fue la sesión del espacio y finalmente el acondicionamiento en un trabajo muy intenso entre la Secretaría Técnica de la Facultad, la Secretaría de Coordinaciones y Servicios de la Universidad y por supuesto también el Departamento de Ciencias Jurídicas que siempre fue haciendo las observaciones particulares para condicionar el espacio y disponerlo de la mejor manera posible. La verdad que muy contentos por esta inauguración. ¿Cómo se va a trabajar de manera organizativa para que todos los estudiantes puedan hacer este tipo de prácticas? Bueno, fundamentalmente esto tiene un anclaje en las asignaturas específicas de prácticas. De todas maneras entendemos que el departamento también va a ampliar y proyectar las actividades para darle un uso atinente a toda la carrera. Pero aquí en principio contamos con un espacio específico para ese tipo de trabajo. Por eso digo, los grandes beneficiarios de este espacio son los estudiantes de la carrera de abogacía. ¿Saben si hay otras universidades que tengan este tipo de espacios? Sí, esto forma parte de un proyecto a nivel nacional impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias, también anclado en lo que han sido los procesos de acreditación. Es un financiamiento que a todas las universidades se derivó el mismo financiamiento, 3 millones de pesos que fueron asignados al acondicionamiento de espacios para las prácticas de simulación. Y en ese sentido, con distintas características en las distintas universidades del país, se han acondicionado a espacios. Eso también es muy importante, es muy buena la pregunta, porque tenemos que recordar que nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, la carrera de Derecho, está integrada dentro de una facultad que tiene una multiplicidad de carreras. No estamos en un plano de igualdad de condiciones que otras universidades que cuentan con facultades específicas de derecho. De hecho, la mayor parte de las universidades del país. Y en ese sentido, también, muchas unidades académicas han podido asignar recursos por fuera de ese financiamiento. A nosotros nos ha tocado trabajar esto en el contexto de lo que es también la atención de aspectos de otras carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Así que es un logro significativo desde esa perspectiva también. Gracias.